Bueno, y ahora sí. Ahora sí, la tenemos aquí con nosotros. Estamos con la ganadora, conductora ella del programa Universo Natural, Liliana Marco Vecchio. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias, chicos, por la invitación. Y bueno, contenta. ¿Cómo se puede estar cuando uno lo reconoce, digo, no? Porque siempre he apostado al reconocimiento, más allá de que sea chiquito o grande el premio, ¿no? Uno se esfuerza, todos los que hacemos televisión sabemos que cuesta un montón, las productoras independientes un poquito más, todos los que estábamos ahí con los mismos comentarios, remándola, pasando dificultades, que se nos cae un auspicio, que, bueno, que tenemos preparado algo ahí, el diluvio universal, y un montón de cosas que son anécdotas, pero que es un poco denominador. Claro, que a lo mejor el programa es de media hora, de una hora, pero para salir eso al aire es una producción de muchísimo tiempo. Y producir y conducir es un poquito más esfuerzo, porque, como decía, cuando te hacen subir y dar esas pequeñas palabras que en la emoción no sabes qué decir, todo lo bueno y lo malo que tiene Universo pasa por un mismo lado, entonces a veces la responsabilidad es mayor, más allá de los editores y camarógrafos, que por supuesto son los que se encargan de que salga al aire, que no es menor. ¿Cuántos años con Universo Natural, Liliana? Desde el 2006 que me hiciste, ustedes la primera nota, y después nos fuimos a Mar del Plata, por eso también, si me permiten, quiero decir que para mí es como mi segunda casa donde tuve lindas posibilidades, y ese premio justamente se otorgó ahí, en un espacio que tengo un queridísimo amigo que le mando un saludo, que es Marcelo Marán, genio de lo que es como guionista, productor de, bueno, un montón de cosas, así que fue más fuerte todavía no volver, premio que se entregue, ustedes lo han vivido, vos también, pero bueno, tenemos 13, digamos que fue 2006, 2009, y después los últimos cuatro años acá. ¿Querés contarnos parte de tu equipo? ¿Te referís al...? ¿Al equipo técnico, filmación, edición? Bueno, sí, sí, yo estoy trabajando con Enzo Pereira, prácticamente los cuatro años, por ahí él tuvo un problema de salud que ustedes saben, y hubo un tiempo que no, pero después no hay mucho más, somos los dos, y bueno, son muchas horas, no hay sábado y domingo a veces, y como los escuchaban, esos 20 años que los felicito, y que siempre hablo, y los veo, no es tan sencillo poder entenderse, porque uno como productor a veces tiene la cabeza en algo y que el otro lo entienda, ¿no? Pero bueno, uno la va llevando y bueno, acá estamos. La voz que estamos escuchando es de Liliana Markovic, conductora de Universo Natural, que ganó el Faro de Oro. ¿Contra quién competías? Programa de Interés General, ¿verdad? Sí, estuvimos nominados en dos rubros, como Conducción Femenina y como Programa de Interés General, el premio, quiero decir, que está declarado como de interés nacional. O sea, me sorprendió porque había gente... La producción de todo el país. De todo el país, o sea, fue doblemente... Es un premio de muchos años. De 28 años tienen. Que los encarregados son Alfredo Osteman y Olga Vázquez, su esposa. Ellos la remaron también. Porque, bueno, a veces no hay credibilidad en estas cosas y ellos lo lograron a través de los años. Y competí con Mendoza. Ah, mira. Interés General, el programa se llama Like a las 10. Está en el canal 30 de Mendoza. Mendoza es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte. Sí, siempre gana muchos premios. Y, bueno, perdí con Córdoba, que no... Por ahí no fue todo... Había mucha gente, así que no me enteré de algunas cosas, pero fui también como que suceda lo que tenía que suceder. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Y, bueno, participaron casi 100 rubros y 200 nominados había. O sea, muchísima gente, duró casi... Son largas. Son largas las entregas. Hasta las 3 de la mañana. Sí, sentados, sin comida. Son largas, son largas. Son largas, pero, bueno, felices, contentos, qué sé yo. Y después uno también escuchar la experiencia de gente que sabe un montón. Y que está en la misma en muchos casos. Que está en la misma. La gente de la provincia, con mucha humildad, diciéndote, tenés que hacer esto. Me copó eso. Qué lindo. Me gustó mucho. Porque ahí te encontrás, a ver, con la experiencia de gente que trabaja desde distintas realidades, pero con situaciones y problemas muy similares también. Tal cual, tal cual. Y después, qué sé yo, ver... No sé, lo que se genera ahí es fuerte, ¿no? Subís ahí arriba, no sé. Es un teatro muy grande, muy imponente. Y te viene la película de todos los que la luchaste. Está bueno para todos los que están ahí. Así que, bueno, agradecido. Contale a la gente, bueno, qué día sale el programa para que te vean. Bueno, estamos saliendo los miércoles a las 15 horas después de ustedes, chicos, que siempre lo mencionan. Así que gracias. Por favor. Y los sábados de 19.30 tenemos también, por supuesto, nuestro canal de YouTube, redes sociales, y despacito vamos agregando algo más, porque lleva tiempo, ustedes saben estar ahí en todo. Pero bueno, fue un año realmente que lo terminamos muy bien, con algunas cosas nuevas. Y déjame decir que me enteré de casualidad del premio. Mira. Es válido. Bueno, me crucé a mi primer editor y camarógrafo con el cual ganaste, nuestro querido José Pucci. ¿O no ganaste un Martín Fierro con él? Claro, sí. Es más, una vez ganamos el Martín Fierro y al otro día era el faro de oro, así que viajamos rápido del Martín Fierro, rápido al otro. Sí, me lo crucé, me dice, Lee, ¿te vas a anotar? Yo conocía el premio. Claro. Así que le agradezco porque gracias a él yo pensaba y pienso presentarme al Martín Fierro era la idea, y bueno, surgió esto antes, así que por él me enteré y bueno, surgió así, así que eso también está bueno. Sí, está muy bueno. Mira lo que dicen acá, felicitaciones, soy una seguidora, dice, y si está con L'Oreal, espectacular. Ay, mi amor. Que lo tenés cada tanto ahí como invitado, Adolfo. Sí, también agradecer porque tuve la bendición de tener muy lindos invitados, gente que uno siempre por ahí por la vida los conoce. Adolfo es un amigo de la familia, quiero mucho, pero bueno, es un profesional excelente. Sin duda. Y con una línea de programa, Liliana, en cuanto a las entrevistas, a ver, yo no quisiera rotularlo, pero orientado mucho a la vida espiritual, a lo de todos los días, a tratar de fortalecer lo de adentro también. Sí, quería hacer un comentario porque sé que no hay mucho tiempo. Cuando yo vuelvo a Tandy y le hablo con nuestra directora, con Guille, ella me dice, ¿vas a volver a hacer el mismo programa? Entonces le digo, mira, Guille, no sé, porque yo comencé con algo que justamente cuando vos me llamaste ayer, arrancamos, que es la terapia floral. Yo soy terapeuta, empezamos hablando de flores, y bueno, la gente me pedía, así que ayer comenzamos el curso, y por eso no pude venir, y le digo a Guille, no sé, es muy difícil a veces sostener un programa con gente del mundo complementario o alternativo, pero siempre lo llevé a que todo lo que se muestre, por eso cuando vos me decís un programa que puede cambiar tu vida... Tu vida, sí. Fue el eslogan. Fue el eslogan porque le digo, mirá qué eslogan te pusiste. Quedó, qué sé yo. Y bueno, intentamos que siempre así entrevistemos a alguien que tenga que ver con, no sé, con política o con otras áreas, como nos pasa mañana, hoy grabamos con nuestro intendente, que también nos recibe cada año, así que lo llevamos para eso de que deje un mensaje de sentirse mejor, ¿no?, que es la idea. Y la apertura de conciencia que hay es importante, hablamos de un niño aquí Rossi, hablamos de un montón de gente que ha participado, y sigo creyendo que hay que todos los días alimentarse con algo sano, alimentarse espiritualmente, ¿no? La herramienta es la que elijan. No soy fanática, que cada uno... Intentamos dejar eso, ¿no? Por eso los espacios verdes, por eso un montón de lugares que elegimos, que cuesta mucho más también trasladarse con una cámara. Estamos mirando la nube. Salve el sol, viene la nube. Sí, y quiero destacar esto y nada más porque es importante, nosotros ganamos con el programa que hacemos todos los fines de año, que cuesta bastante, que es las mejores notas. Claro. Entonces, cuando me anoté, pregunté si podía competir, porque sabes que hay determinados... Claro, hay determinadas líneas. Líneas, sí. Y por eso fue sencillo, puse ese y me gustó más, porque ahí se vio un poco todo. Todo, un poquito de todo. Así que bueno. Liliana, bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias. Son mimitos para el alma. Eso, básicamente eso y agradecer otra vez a todos los que fueron parte y, por supuesto, al canal. Gracias, Liliana. Liliana, Marco Vecchio, conductora, productora de Universo Natural, que la vemos acá los miércoles pegadito a la ciudad, como siempre decimos para los que miran la tele, a las 3 de la tarde llega Universo Natural, después cuando nosotros nos vamos a descansar un poquito. Muy bien.